El padre Goyo tiene su propia versión sobre el mortal enfrentamiento entre Hipólito Mora y el americano en la Ruana, Michoacán. Esto fue lo que le dijo a nuestro corresponsal. El controversial sacerdote Gregorio Goyo López reveló lo que podría estar detrás del sangriento enfrentamiento entre el grupo del americano y el de Hipólito Mora, según reveló a cierre de edición, la verdadera razón del americano es acabar con Hipólito para adueñarse de la plaza. Que al americano se le requiera, porque además se le ha encontrado ya varios laboratorios, en dos ocasiones se le ha detenido por posición de armas de cristal, que es de lo más fuerte, de droga, es muy fuerte, no es cocaína, no es mota, no. Llevar hielo, hielo es lo más delicado porque es una de las drogas sintéticas más agresivas y se le ha encontrado hasta con 20 kilogramos, no, gramos, kilogramos. Son declaraciones fuertes que inculpan al mismo comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, en una trama aterradora y siniestra, cuyo único propósito es eliminar a quienes le estorban en sus planes macabros. Aquí se habla, y pensando mal, de una gran colusión, de una gran simulación y una gran provocación institucional, y eso sí es muy grave, muy grave decirlo, pero quiero ver lo contrario. La única solución a la barbarie que se vive en el Estado, dice el religioso, es la intervención de un intermediario neutral, fuera del gobierno, que tenga la capacidad de negociar con ambos grupos para poner fin a la guerra que se libra en el Estado. Desde Morelia, Michoacán, Eliseo Caballero, cierre de edición.